Esta es la puerta ya instalada, pesa menos de 2 kilos y es barata y sencilla de fabricar. Utilizo 6 listones de pino, de 20 x 15 milímetros de grosor y de 2,5 metros de largo. Es fundamental que los cortes estén perfectamente a escuadra, si tienen una ingletadora mucho mejor. Utilizar un lápiz bien afilado. Si los cortes están bien escuadrados, el montaje será sencillo y sin errores. Comprobar que coincidan las líneas y si no están bien, volver a trazar. Utilizo una sierra de metales porque el corte será más fino y preciso. Poner la máxima atención en cortar por las líneas de lápiz. Aquí prefiero darle la vuelta para que el corte sea mejor. Perforar lo más centrado y vertical posible. Aquí no me sale demasiado bien. Lo ideal sería disponer de un soporte de calabra. El tornillo no debe tener holgura en el agujero pasante, pero tampoco muy justo, que se pueda meter como aquí con la mano. Las mediciones, cortes y demás, mejor hacerlo en lugar lo más plano posible. Yo dispongo de estas sujeciones que sujetan a escuadra para atornillar. Si no tienen algo similar, pueden improvisar como en este caso con una baldosa. Ya tengo hechas todas las perforaciones para los tornillos. Y comienzo el ensamblaje. Solo he perforado un listón y en el otro será la punta la que perfore la madera. ¡Suscríbete al canal! Luego, comprobado que todo está donde y como tiene que estar, quito todos los tornillos que antes he colocado. Para volver a ponerlos, esta vez añadiendo cola blanca de carpintero, que junto con los tornillos evitará que se muevan las sujeciones. Una vez seca la cola, pruebo en esta pared plana su futuro funcionamiento. Pruebo estas bisagras. El listón de la izquierda simula que es el marco y el otro la puerta. Hay varias opciones de colocación. Elijo esta porque me interesa que la puerta pueda abrirse completamente. Cortar la tela no ofrece dificultad. La corto a un tamaño un poco mayor para luego hacer un pliegue que refuerce alrededor. Sujeto la tela con mordazas y voy estirándola y grapándola simultáneamente. Luego pongo las bisagras. Hay que poner cuidado en que queden a escuadra. Esta es la forma más simple de colocación. No tengo que hacer rebajes y puedo abrir la puerta totalmente. Pongo el listón del marco y atornillo las bisagras para comprobar si todo funciona. Ya en el sitio donde voy a colocarla la superpongo para ver cómo queda mejor. Y compruebo, no lo recordaba, que hay rodapié, por lo que todos mis cálculos de planicidad no sirven. Pero como no tengo ganas de rectificar, la pongo sobre el rodapié y luego rellenaré lo que falta. Así que hago los correspondientes taladros en el listón del marco y los sujeto a la pared con tacos y tornillos. Pongo unos imanes para que se mantenga cerrada. Un trozo del listón sobrante me sirve de tirador de puerta. Por el interior pongo otro tirador que tenía guardado. Creo que cumplirá bien su función de no dejar entrar a moscas y mosquitos. Puedo pegar a la pared cuando no la necesite. Tengo que poner un tercer imán en la parte inferior. Así puede tenerse la casa ventilada sin que entren mosquitos.